Bueno, hola, a ver, ya estamos aquí, pues muy bien, hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues nada, como os digo, el otro día ya hice un periscope, hoy voy a hacer otro, a ver, que me da el sol de cara. Y nada, me estoy viciando a esto del periscope y además tengo un edificio aquí debajo de mi casa que, bueno, ha aparecido varias veces en el blog, pero siempre ha aparecido en fotos en el tema de, en el apartado con la cámara a cuestas. Y bueno, ahora que tenemos esta nueva herramienta de periscope, pues me ha parecido una idea súper chula el poder hacer esas mismas fotos que ya pasé en fotos a partir de la parte de la cámara a cuestas en el blog, pues hacerlas en vídeo, en vídeo en directo a ver qué os parece, así que esto es un experimento. También me gusta ya comentar que los que visteis el periscope anterior que hice en la Universidad de Valencia, pues que comenté que el fallo me parecía en principio que era un fallo de vibrado, pero bueno, en realidad luego analizándolo bien, pues parecía más bien un fallo de estanquidad en los encofrados que hacía que se perdiera la echada y entonces provocaba las coqueras que se vieron en el vídeo. Viendo el vídeo luego a posterior, pues me di cuenta que evidentemente pues era eso y además también algún otro compañero me lo comentó. Así que bueno, es lo que tiene el hacer vídeos en directo, mirándolos a través de una pantalla de móvil sin haberte lo mirado mucho antes, sino que simplemente con el afán de poder mostraros patologías y lesiones en edificios que, bueno, que me parece que pueden ser interesantes. Bien, vamos a ver este edificio que os comento ahora, que como os digo, pues tiene bastantes lesiones desde la época de la burbuja y tiene pues los males de la burbuja. En principio yo creo que no fueron muy buenos los profesionales que estuvieron trabajando aquí. Desde luego, no sé si... desde luego poco cuidadosos, desde luego que sí. Luego aparte pues pueden haber problemas de que el suelo, los asentamientos o lo que sea, pero por supuesto que no fueron del todo cuidadosos por un tema que ahora sobre todo os enseñaré. De este edificio pues han salido varios, porque como os digo, me pilla justo debajo de mi casa. Ha salido el de los tinteles, por ejemplo, ha salido el de grietas, de apoyo, en fin, han salido varios. Ahora iréis viendo todo. Si os parece, os enseño el edificio y le voy a dar una vuelta entera, así que espero que os guste. A ver, voy a intentar dar la vuelta a la cámara. Ahí estamos. Bueno, mirad, el edificio es este. Es un edificio súper grande, de estos que tienen... es un residencial que tiene una piscinita delante y todo eso. Hay que decir que... ahora veremos un montón de grietas, pero hay que decir que en este solar que hay aquí, antes había un edificio que era una parte de... era un centro deportivo de aquí, de la zona donde yo vivo, y lo tuvieron que demoler porque el suelo no estaba bien compactado. Si no hubieran unos problemas y al final lo tuvieron que demoler porque se cedió, hubo muchas grietas, entonces esto provocó que se acabara demoliendo. El edificio está justo al lado. Por lo tanto, pues oye, gran parte de los problemas que vamos a ver ahora, pues además de que no fueron del todo buenos, creo yo, los profesionales que lo construyeron, pues además también puede ser debido a este suelo que al fin y al cabo también tiene muchísima influencia. Si os parece, me voy a acercar y lo que voy a hacer es darle una vuelta a todo el edificio para ir mostrándoos pues lo que a mí me ha ido llamando la atención a lo largo de todo el tiempo que he estado mirando este edificio. Vamos, vale. A ver. Vamos a empezar por aquí. A ver, bueno, como os digo, aquí al lado ya se nota que tenemos aquí unos asentamientos, pero vamos a centrarnos en el edificio. Mirad, en esta zona de aquí, que es una terraza, aquí ya se ve esta junta de hidratación, hay una separación de esta parte con esta parte, luego esta parte de aquí es la que es el edificio y esto simplemente es un muro que delimita una terraza, por lo tanto el peso pues es muy diferente. Pero luego, si nos acercamos un poquito, vais a ver aquí, mirad, mirad, ¿Veis? Esa grieta, una grieta, una grieta, una grieta, una grieta, que sube, 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 sube. Y tenemos una grieta prácticamente en toda la altura, toda la altura del edificio, prácticamente hasta arriba. No se termina de ver con el móvil, evidentemente. Como veis, tenemos una grieta grandísima. Esta grieta, a mí me da la impresión ya, después del fallo del otro día, que me da un poco de miedo decir una opinión, pero bueno, os pido que me la perdonéis porque esto lo estoy analizando simplemente desde el móvil y no me he parado a hacer un estudio patológico, evidentemente. Pero bueno, dejadme que os cuente mi opinión. Aquí ahí está, hay una separación, hay un empuje hacia este lado. ¿Veis? Está, la parte de aquí está, no está en el mismo plano que esta, entonces a mí me da la impresión que lo que está ocurriendo es que esta parte de la fachada, esta parte de la fachada está empujando, entonces está haciendo que este lado de aquí salga hacia afuera. Entonces me parece que puede ser un fallo, un fallo por empuje. Además luego mirad aquí como hay también un cambio de plano respecto de este, con respecto de este. ¿Lo veis? Vale, pues esa, en fin, yo creo que también ha habido ahí un pequeño movimiento. Esa es una de las lesiones que he estado viendo. Luego, una de las que más rabia me ha dado siempre que paso por este edificio y es que cada vez que paso me da muchísima rabia. Es el tema de los vierteaguas, ¿vale? Los vierteaguas, ¿sabes? Que yo he hecho un artículo de vierteaguas y comenté la importancia que tienen los vierteaguas para que el agua que escurre por la jamba llegue al vierteaguas, no se encuentre ninguna junta y caiga hacia abajo sin manchar la fachada. Bueno, pues en este edificio podría parecer a simple vista que, como veis, el vierteaguas tiene un tamaño un poquito mayor y un poquito mayor que las jambas para que, como digo, el agua llegue por aquí, lo tenga junta y baje. Pero a mí me da la impresión que el que puso los vierteaguas no tenía ni bajotera de por qué le habían traído unos vierteaguas más grandes o otra de las posibilidades es que no quiso perder el tiempo haciendo los cortes en el carabista. Porque fijaros, bueno, luego lo veremos mucho mejor. Porque fijaros lo que han hecho. ¿Veis? Están cortados. Es que lo que han hecho es hacerle el cortapistola para no tener que embeber el vierteaguas, para no tener que cortar el carabista. Lo que han hecho ha sido cortar el vierteaguas. Entonces, claro, el agua que vierte por aquí, aquí sí que tiene una junta. Tiene una junta ahí. Entonces se puede meter por ahí dentro. Esto es una cagada impresionante, pero no es una cagada por culpa de un suelo, sino que es por falta de profesionalidad, evidentemente. Es que no puede ser. Luego aquí ya ni se molestaron en hacer el corte, simplemente lo dejaron enrasado. Que yo casi que he puesto a no saber hacer las cosas, pues oye, esto tiene mayor perdón que lo otro, porque esto es hacerlo mal hecho. Esto es no ser un buen profesional y además saberlo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hemos tenido muchos profesionales de este tipo en la construcción. Luego, más fallos que podemos ir viendo. Vamos a seguir avanzando. Bueno, como veis, todos los vierteaguas de todas las están así. Bueno, también aquí podemos observar también que los sellados, pues bueno, dejan bastante que desear. El agua que viene por aquí, pues tarde o temprano se va a meter hacia adentro, porque aquí evidentemente nos está haciendo un mantenimiento de esos siliconados. Aquí volvemos a ver otra vez el vierteaguas. Si seguimos un poquito más, vamos a ver una de las lesiones que comenté en el blog, que es esta, ¿veis? En el dintel. ¿Veis ahí arriba? Como hay aquí y aquí, hay una grieta. Vale, pues yo, así a simple vista, me da impresión es que el dintel, no sé si lo veis bien, es que creo que no se puede hacer zoom. Ah, sí, sí, sí puede. Mirad. El dintel está apoyado directamente, esta pieza metálica. A ver, ahí. Esa pieza metálica está apoyada directamente en el ladrillo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que entonces, claro, toda la flexión que supone esa pieza metálica está sufriéndola. A ver si consigo apuntar ahí. Está sufriéndola ese punto de ahí. Entonces, claro, está provocando que toda esa carga que le viene, además... Espera, un momentito. Ahí. Toda esa carga que le viene de arriba está haciendo que fleche este dintel y esa flecha está provocando una presión justo en el vértice del ladrillo. Está dándole, está cargándole una fuerza. Y eso provoca que el ladrillo en esos lados se termine rompiendo. ¿Vale? Bueno, enseño todo el resto de esta fachada. Tal y tal. ¿Veis? Aquí también tenemos... Aquí no tenemos ninguna grieta, no se ve ninguna grieta en este momento. A ver, por aquí, ¿qué más nos podemos encontrar? Vale, aquí vamos a ir un poquito más rapidito porque quiero dar la vuelta. Y aquí, en principio, yo no recuerdo. Ah, sí, mirad, aquí. Aquí tenemos otro fallo. Bueno, otro fallo. Esto, vamos a ver. Estas cosas pueden pasar, ¿vale? Porque, al contrario que yo lo del vierteaguas, que es de mal profesional, pues esto, al fin y al cabo, pues vale, también es de mal profesional, pero es de no saber. Aquello es de otra historia. Mirad. Aquí, este balcón volado. Vamos a alejaros un poquito y os lo enseño. Este balcón volado. Bueno, toda esta altura que está en vuelo, pues carga un peso aquí, carga un peso que hace que provoca una flecha. ¿Vale? Bien, pues bueno, esa flecha, al igual que sucedía con el lintel, pues tiene ese perfil perimetral, está soportando ese peso, entonces está cargando sobre el ladrillo, en ese punto de ahí, y lo que hace es que aparezca esa grieta de aquí, ¿la veis? A ver si la puedo hacer un poquito grande. ¿La veis? Como además viene en 45 grados prácticamente, bajando, 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 y provocando la rotura en arco de compresión del ladrillo. ¿Vale? Eso es... Bueno, yo entiendo que es debido a que ahí tiene una carga puntual de toda la flecha que se está produciendo debido a la carga del volado. Bueno, algunos a lo mejor tenéis otra opinión sobre las patologías que estoy comentando, pero como os digo, simplemente yo mi intención es mostrarlas, y digo una primera opinión, pero esto desde luego debería llevar un estudio patológico para poder definir exactamente cuáles son las causas que de verdad están provocándolo. Yo estoy diciendo una opinión muy genérica, me estoy arriesgando un poquito, porque más de uno dirá, es que no tienes ni idea, tal. Bueno, en fin, es una primera opinión por donde yo empezaría a trabajar, pero evidentemente aquí hay que estudiarlo mucho más a fondo. Bueno, aquí arriba también se nota un poquito no tan acusado, ¿veis? No tan acusado como en el otro... Como en el otro... A ver, a ver mi dedo si lo consigo. Voy a tener que bajarme con el próximo periscope con un boli, con un puntero o algo para poder mostrarlo, porque con esto del dedo no termina de ser muy práctico. Mirad, aquí por ejemplo, como tenemos el forjado, pero no tenemos prácticamente... Perdón, como tenemos el dintel, pero no tenemos prácticamente carga aquí, pues aquí no pasa nada, porque no está flechando, no está soportando tanto peso. Si nos acercamos vemos que aquí el ladrillo no tiene ninguna rotura, está perfecto. Incluso sucediendo lo mismo, que está apoyado directamente sobre el ladrillo en vez de tener una pequeña cama de mortero que amortiguaría en gran parte esa carga. Vale, ¿veis? Aquí también tenemos esa misma gripecita. ¿Veis? ¿La veis? Ahí, está bajando desde el soporte del vuelo de cada vista. Vale, vamos a seguir dándole la vuelta al edificio. Bien, vamos a ver... Aquí. Bueno, a ver, por aquí seguimos teniendo el mismo fallo. Bueno, fallo. Esto es que no me atrevo ni a llamarlo fallo. Es que me da mucha rabia. Me da mucha rabia que hubieran profesionales así en esa época. Fijaros, es que... Y luego tienen las santas... Mira, lo voy a decir. Los santos cojones de siliconarlo. Es que me cago en la leche. Vamos, me da muchísima rabia. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Vale, aquí tenemos esto. Seguimos, seguimos, seguimos. A lo mejor nos da un poquito de sol, pero bueno, imagino que la cámara se acabará igualando. Mirad, aquí tenemos menos acusado que en el otro lado, pero también, bueno, a ver si está Emilio por aquí, porque Emilio J. Pérez, que vive en este edificio, y me ha dicho, ahora me asumo al balcón y te veo. Bueno, aquí tenemos ese mismo... esa misma grita. No sé si la veis aquí también. La que teníamos en el otro lado, en la junta de hidratación de la terraza, pues la tenemos aquí. Mucho menos acusada, desde luego. Y ahí arriba, volvemos a tener también otra vez. A ver si por aquí lo puedo coger. A ver, en el enfoque... Está aquí. Más o menos... No, no se ve bien. Pero bueno, os podéis hacer una idea de lo que os estoy comentando. Vale, pues vamos a seguir un poquito más. Mirad, esta es la parte... Principal del complejo. Y si nos vamos acercando por aquí... Bueno, pues aquí hubieron bastantes problemas en esta zona que veo. Aquí hubieron bastantes problemas porque... Hay un... Una puerta de garaje, hay un machón, hay un muro, hay una verja con unas plantas. Y luego aquí, fijaros cómo hay. Mirad qué pedazo... Qué pedazo de asentamiento tenemos aquí. Que bueno, en realidad asentamiento... Bueno, no tiene mucha carga, pero... Aquí desde luego el suelo pues ha cedido. Aquí tenemos otra grieta en vertical. Aquí se ha solucionado, como veis, mirad. ¿Veis estos dos puntos que hay aquí? Bueno, pues estos dos puntos son... Son de un ensayo de compresión que se realizó del ladrillo. Luego esta junta... Se hizo nueva en su día, toda esta junta de hidratación porque también aquí había una grieta tremenda. Y yo creo que... Me da la impresión que el problema vino... Y yo no soy el que ha hecho las pruebas estas sin nada. Simplemente, como os digo, esto es una suposición que hago yo. Y aquí, bueno, pues los coches vienen por aquí, cargan. Y entonces esta zona del suelo, si no estaba bien compactada, fue bajando. Y lo que provocó es que este machón acabara volcando. Entonces aquí se provocó una grieta. Bueno, en realidad era una grieta así, que luego ya se reparó. Pero luego ha seguido este suelo, sigue sin estar muy bien compactado, creo yo, y sigue dando problemas. Quizá estos problemas también pueden ser debido al vuelco que le provoca toda esta jardinera, ¿no? También tener en cuenta que aquí dentro es donde está el jardín, todo el césped. Entonces, claro, aquí también hay mucho riego y el suelo no es del todo estable. Pero de todas maneras, fijaros, el pedazo de grieta. Es que aquí prácticamente es que meto un dedo. Mirad, además está en diferente nivel, ¿vale? En diferente plano. Entonces posiblemente sí que pueda ser. Porque esta, toda esta jardinera, a lo mejor por culpa del viento o algo, pues pueda provocar que haya un pequeño vuelco hacia aquel lado. Otro de los artículos que puse una vez en el blog fue hablando de estos anclajes. A ver si todavía está... Ah, sí, está aquí. Mirad. Estos anclajes. Estos anclajes, por ejemplo, fijaros cómo está esta pieza. ¿Vale? Está totalmente levantada. ¿Qué ocurre? Esta pieza también. Aquí incluso ha levantado dos piezas. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas dos piezas, lo que pasa es que los tornillos, creo yo, los tornillos, en vez de atravesar y llegar hasta el ladrillo, hasta la base sólida, se quedaron en la piedra. Entonces, claro, cuando esta parte empuja, cuando esta parte se cuelga, cuando hay viento o lo que sea, pues provoca un vuelco que hace que se levanten estas piezas en concreto. En el resto no lo he detectado. Posiblemente en el resto sí que estén atornilladas a la base, pero desde luego aquí no. Aquí está sujeto simplemente a la piedra. Vale, aquí tenemos otra vez estos agujeros y este otro que está aquí abajo. Son del ensayo de compresión de ladrillo que se hizo cuando se estudió esta patología antes de repararla. Y aquí, pues bueno, se hizo también esta junta de hidratación, porque aquí hay un machón. Si lo veis, ahí atrás hay un machón. Y entonces, bueno, pues se decidió que aquí se hiciera una junta para evitar las gritas que veíamos un poquito más para allá. Mirad, aquí también tenemos otra de las piezas que os digo levantada. ¿Veis? Esta también está levantada. Vale, seguimos. Y aquí lo que nos encontramos también es un problema de humedad capilar, de capilaridad. Mirad, es todo esto. Toda esa zona de aquí que es agua que sube desde el suelo. De hecho aquí mirad cómo está. Está bastante mojado en la lluvia de ayer o antes de ayer. Y el agua lo que hace es subir y por absorción llegar al ladrillo. Vamos a seguirme para adelante. ¿Veis? A ver, ¿qué más nos encontramos por aquí? Mirad, aquí incluso el dintel. Mirad el apoyo que tiene el dintel, lo han dejado al aire. Bueno, no se ha oxidado, la verdad es que está durando más de lo que yo pensaba, pero esto tiene el riesgo de que, estas piezas tienen el riesgo de que ese cantito pues se acabe oxidando. Pero bueno. Ah, mirad, aquí se ve perfectamente el corte que le hicieron los cafres de los mal llamados profesionales que hicieron esto. ¿Veis? Es que han cortado el vierte de aguas. Es que me pongo negro, de verdad. Me pongo negro. Pero bueno, vamos a seguir por aquí. A ver, bueno, aquí ya vamos a ir a una zona que ahora mismo la están reparando. Lo que pasa es que estoy viendo que tengo el sol de carga, no sé si os lo voy a poder enseñar bien. A ver, a ver aquí, venga, mirad. Aquí se ve un poco la grieta. Lástima. Aquí, a ver. ¿La veis? Espera, a ver si me puedo retrasar un poquito. Aquí, 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 lo voy a acercar, ¿vale? Para que podáis ver. Bueno, pues, no se termina de ver bien porque es que tengo el sol de cara, entonces el enfoque con el móvil no termina de ser muy bueno. Pero, lo que, joder, qué lastimo. A ver, más cerca. Está contra luz. Ahora, ahora sí que me ha cogido el sol. No sé si lo veis bien. A ver si puedo. No, no me deja. Bueno, no voy a insistir. Bueno, pues, aquí lo que tenemos también es que esta primera, a ver, esta primera hilada de ladrillo, yo creo que lo que está ocurriendo es que esta parte de aquí, la parte de aquí está empujando hacia afuera, entonces está provocando que esta primera hilada de ladrillo se venga hacia aquí. Entonces, aquí lo que se ve es una tremenda grieta, que además se aprecia perfectamente. Vosotros no lo estáis viendo, pero fiaros de mí, es que está, es que no puedo, no sé cómo enfocarlo para que lo podáis ver bien. Es una tremenda grieta que está en un plano diferente y aquí continúa. Esta sí que se va a poder ver muchísimo mejor. ¿Veis? Esa grieta de aquí es la que viene provocada por este muro de aquí que empuja hacia allí y esa grieta de aquí. Esa grieta de aquí viene provocada por el frente. ¡Ah! El sol. Por el frente de este vuelo que está empujando hacia allí. ¿Vale? Y eso viene en toda la altura del edificio, se ve perfectamente esa grieta. Bueno, yo estoy aquí antes de seguir. Mirad, os enseño el resto de la... Es un edificio bastante grande, con su zona común y con... En fin, de esos que se hacían en aquella época. Y aquí volvemos a tener otra vez la misma lesión que ocurría en el otro lado, que ocurría allí, que ocurría en el otro lado del edificio por donde hemos empezado y que vuelve a ocurrir aquí. Cuando se junta una zona de patio, un muro de patio y una fachada de edificio, pues aquí volvemos a tener esta grieta justo en el punto de la unión. ¿Vale? Donde se han juntado, donde está la junta de hidratación. Aquí tenemos esa misma grieta que nos corta todo el caravista hasta el suelo. Aquí veis la otra grieta que os decía, que sube, 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 que es debido a que esta pared empuja hacia allí. Es que nos puedo enseñar ahora cómo hay un cambio de plano, pero esta parte está más salida que esta. Entonces, es por un empuje. Bueno, luego también los anclajes de las verjas, pues también dejan un poquito piensar, pero bueno, eso ya lo dejamos para otro momento. Seguimos por aquí, a ver si puedo hacer esto más grande, no se puede. Seguimos viendo la mierda de los vierteaguas, qué rabia me dan. La verdad es que no puedo con ellos, de verdad no puedo con ellos. Entonces, ya vamos a ir a un punto que, bueno, aunque lo han reparado, aquí es donde el otro día os enseñé el andamio. Lo han quitado ya, a ver si todavía me han dejado un poquito para mostraros alguna cosa. Porque están reparando precisamente algunas de las cosas que yo os quería enseñar. Así que si no, no. Mirad. Ah, mirad, está lleno de andamio. Sigue estando igual de bien monta, pero bueno. Aquí veis estos dos puntos, este y este. Bueno, estos dos puntos, creo que en alguna ocasión los he puesto en algún post o algo. Estos dos puntos, aquí, a esta altura, hay un forjado. ¿Vale? Porque, bueno, como veis aquí hay unas rejillas, aquí hay unas rejillas. Ahí hay, en esta zona de aquí, ahí en ese patio, hay un patio inglés. Y ahí hay un forjado, a esta altura de aquí. Entonces este forjado empujó el ladrillo, de hecho se llegó a romper. Mirad que además, como aquí está más salido, ¿veis? No sé si se aprecia ahí. Toda esta hilada está más salida y estos ladrillos llegaron a saltar. Pero no a saltar, sino que se rompió el ladrillo. Ah, mirad, está como este. Mirad, ¿veis este ladrillo? Vale, pues este y este estaban igual que este. Es decir, que debido al empuje que recibía por el forjado que viene a esta altura de aquí, empujaba el ladrillo y llegó a romperlos, pues, de esta manera. Fijaros cómo está, está rotísimo. Bueno, pues la reparación que han hecho ha sido ponerle un mortero, pero un mortero normalito. O sea, que fijaros la chapuza, cómo han hecho, todo lleno de grietas por... En fin. Y aquí, la verdad es que me gustaría poder tener alguna herramienta o algo para poder mostraros cómo aquí ya está abollado. Hace... No se puede apreciar. ¿Veis? Aquí sí que está salido hacia afuera. En fin. Fijaros de mí porque sí que se nota cómo tiene un bollo y es debido al empuje del forjado. Ah, mirad, aquí tenemos otro ladrillo roto. Estos no estaban. O sea, cuando repararon esto y aquel, yo estuve, yo he pasado muchísimas veces por aquí y no estaban. Y ahora se siguen rompiendo. Se han reparado una zona puntual, pero el daño sigue estando detrás. El problema sigue estando detrás. Y el daño se va a seguir reproduciendo sin duda. Vale, a ver. Seguimos viendo por aquí. Vale, aquí tenemos unas grietas. Esta vuelve a ser una grieta en una esquina. ¿Veis? Como viene por aquí. Vale, esto pues es el cambio de dirección seguramente. No sé, no me paraba a pensar lo que es esta. Pero aquí sí que tenemos otra igualita que la que hemos visto antes, pero mucho más acusada. Esta creo que la puse en el blog también. Esta la tenemos en el blog también. ¿Veis? A ver, un momentito. Que me giro para enseñaros. Entonces, el vuelo, toda la altura de caravista, todo ese vuelo apoya en este perfil, que evidentemente tiene un giro. Este perfil tiene un giro hacia aquí. Y ese giro está provocando que en el apoyo, pues tenga un punto en el que se concentran todas las cargas. Las cargas se provocan que acabe rompiendo el ladrillo caravista por recibir más carga de la que está previsto. Esto seguramente, si se hubiera previsto, si se hubiera colocado. Mirad. ¿Veis como, aunque tengo una tubería delante, pero ese perfil metálico está apoyado directamente encima del ladrillo. Si en vez de estar debajo de la llaga, del mortero de la llaga, estuviera encima, ese mortero de la llaga amortiguaría el giro y habría ayudado a que no se provocara, o al menos no fuera tan acusada, esa grieta. Luego, bueno, aquí en el lateral veo que tenemos otra, pero esta, esta posiblemente sea por empuje o por otra cosa. Esta no me he planteado, no me he planteado por qué es. Hombre, Emilio, ya era hora. ¿No te has asomado el balcón y no te he visto? Es que me acaba de saludar por aquí por el peliscopo. Como sabéis, es un vídeo en directo y la gente puede conectarse para verlo en directo. Nada, ahora ya estoy por el otro lado, ya no me puedes ver. Un saludo. Bueno, seguimos. Bueno, aquí vamos a tener otra vez el andamio. Bueno, como veis el andamio sigue estando sin sus, sin su, hola, miraba me dice hola, sin los durmientes, que yo, bueno, pues soy de poner durmientes, aunque no tenga un peso excesivo, pero ahí no cuesta nada poner unas maderitas y esto pues queda mucho mejor. Yo la altura sigo sin verla bien, siguen habiendo pues unas zonas que no están protegidas, como esto, por ejemplo, que yo he pasado un niño corriendo por aquí, se da un golpe aquí y, bueno, pues la hemos liado. Y aquí abajo, por ejemplo, mirad, ¿veis esto? ¿Eso? Pues oye, ¿para qué han puesto estos plásticos? Leñe, proteger las cosas que hay que proteger, no las pongáis en el palo porque sí. En fin, me pongo negro. Luego han vuelto a dejar otra vez, mirad, que han vuelto a dejar otra vez el andamio arriba del todo. Jolín, dejarla abajo porque si viene una ventonera o algo, pues oye, puede haber un problema, puede haber un accidente. Tampoco cuesta. En fin. Bueno, voy a seguir. Creo que por aquí ya no tengo muchas cosas más porque lo que quería enseñaros es que me han tapado con el andamio y ya lo están reparando. Ah, bueno, por cierto, espera, espera. Me vuelvo. Porque una de las partes que estaban rotas, que como os he enseñado antes, que había una grieta por empuje y tal y cual, es una de las cosas que están reparando, que estaban reparando aquí en la zona del andamio. ¿Veis? Como han quitado toda esa zona de ladrillos, ¿veis? Todo eso lo están reparando, han eliminado a los ladrillos. Y fijaros dónde está el forjado, a ver si consigo verlo. Ah, qué raro, qué raro, qué raro. No os lo voy a poder enseñar bien. No os lo voy a poder enseñar bien. Bueno, está pegadito, es que no se ve bien. Yo sí que lo veo bien, porque se ve justo, a ver. Bueno, en esta zona de aquí, se ve perfectamente como el ladrillo está tocando el forjado. Entonces, claro, qué es lo que va a pasar, porque el forjado le va a empujar. Es que es de lógica, leche. Pero claro, estas cosas también desde proyectos se tienen que tener en cuenta. Porque si no luego se hacen los forjados de un tamaño y cuando tiras a poner el carabista, si quieres separarlo un poco, te sales de la línea de fachada y ya no hay manera de corregirlo. Hay que tener en cuenta que en obras se tienen que juntar, se tienen que arreglar muchos fallos que se producen también en los proyectos. Aquí hay leña para todos y todo el mundo tenemos que colaborar en que se haga el carabinamiento. Bueno, pues ya poquito más. A ver, aquí sí que os quería comentar otra vez el tema de los vierteaguas. Fijaros aquí, este vierteaguas, como tiene un corte, es que para mí se merece toda el agua. Por lo menos han puesto un vierteaguas con goterón. Que menos, ¿no? Pero ya han puesto, se han gastado el dinero en un goterón para luego colocarlo más. Pero bueno. En fin. Y poco más. No se me ocurren ahora mismo más cosas que contaros de este edificio. ¿Puedes explicarlo de los vierteaguas de nuevo? Sí, claro, Edu, claro. Por supuesto, lo de los vierteaguas resulta que es que... Mira, este, este es el que yo buscaba. Bueno, bueno, se lo explico otra vez a Edu, a petición del personal. Como muchos sabéis, los vierteaguas tenemos que hacerlos un poquito más grandes que lo que es el hueco de la ventana. Porque si es un poquito más grande por aquí, un poquito más grande por aquí, el agua que oscurre por la jamba, en vez de meterse por la junta, no tiene ningún sitio para meterse. Y entonces se cae fuera y no nos puede colar dentro del muro. Entonces lo que se hace es hacer el vierteaguas un poquito más grande y un poquito más grande. Sí, sí, ya lo estoy explicando, Edu. Entonces se corta un poquito el caravista para que se pueda meter el vierteaguas y entonces tengamos esa discontinuidad. Pero claro, aquí el que puso el vierteaguas, pues seguramente no tenía ni idea de por qué le habían llegado grandes y dijo, a ver, te voy a cortar o el caravista o te voy a cortar el vierteaguas. ¿Qué me resulta más fácil? El vierteaguas. Vale, pues es lo que hago. Entonces corto el vierteaguas y ahora aquí. ¿Veis? Mirad qué simpático el profesional que hizo esto. Entonces, claro, el agua que escurre por la jamba se mete por esa junta en vez de llegar aquí y salirse afuera por aquí sin posibilidad de alcanzar el borde del vierteaguas. Se mete por aquí y ya tenemos el agua dentro de la fachada. Y dentro de la fachada, pues fácilmente la podemos tener dentro de la vivienda. A ver, no sé si se está viendo, pero bueno. En fin, eso, Daidu, lo que decía es que muy malos profesionales son los que colocaron estos vierteaguas. Fijaros, es que el corte, además de aquí ni siquiera se han molestado en disimularlo. Han dejado ahí un corte. Yo estoy seguro, vamos, quiero pensar que este tío no sabía, se había pensado que el que había pedido los vierteaguas no los había medido bien. Es que estoy segurísimo. Pero claro, es el nivel de profesionales que hemos tenido en el mundo de la construcción estos días. Ya, ya te digo, guaya chapuza. Es que, bueno, los que estéis viéndolo en YouTube, pues no vais a ver los cartelitos, pero como esto lo estoy grabando en Periscope, es una aplicación que en directo, pues pueden interactuar conmigo, pueden dar mi gusto en directo y me pueden hacer comentarios en el vídeo. Entonces, Edu García, pues me había pedido que lo vuelva a repetir. Yo no me estaba agradeciendo que se hubiera contado. Bueno, pues nada más. A ver, yo creo que ya... Bueno, ahí arriba, es que ahí arriba no lo vais a ver. No, no me voy ni a molestar. Ahí arriba hay un grietón brutal, pero no me voy ni a molestar porque no lo vais a ver. Aquí volvemos a tener la grieta la misma que ocurría en el otro lado. Ahora estoy justo en el lado opuesto de por donde he empezado. Y volvemos a tener esa misma grieta en esa misma zona que separa un muro de jardín de un muro de fachada. ¿Vale? Y aquí volvemos a tener el edificio, pero por el otro lado. Y bueno, nada más. No me voy a enrollar más porque creo que ya es suficiente. Espero que os haya gustado. Seguramente este vídeo ya lo voy a subir a YouTube. No sé cómo lo voy a hacer todavía porque no sé cómo me va a permitir Periscope que lo haga. Y quiero hacer también un artículo en el blog metiendo vídeos de cómo la cámara cuesta. Es como hacía antaño, pero en vez de meter fotos, pues meterlos con vídeo. Así que espero que os guste la iniciativa. Y si os gusta, pues compartidla. Decídmelo a mí para saber si os gusta, que mejoraríais, que no mejoraríais. Y sobre todo decidme si os gustan estos vídeos porque a mí me están vicendo y creo que pueden ser muy útiles. Y bueno, pues espero que os gusten, que al fin y al cabo sois vosotros los que me lo tenéis que decir y a los que les tiene que gustar. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo de Periscope. Hasta luego. ... ... ...